Música Tu besos son, lo que me da de la mente Tu besos son, todo como caramelo Me hace llegar al cielo, me hace ganar con yo Tu besos son, lo que me da de la mente Tu besos son, lo que me da de la mente Tu besos son, todo como caramelo Me hace llegar al cielo, me hace ganar con yo Tu besos son, lo que me da de la mente Tu besos son, todo como caramelo Me hace llegar al cielo, me hace ganar con yo Tu besos son, todo como caramelo Tu besos son, lo que me da de la mente Tu besos son, todo como caramelo Me hace llegar al cielo, me hace ganar con yo Tu besos son, lo que me da de la mente Tu besos son, todo como caramelo Me hace llegar al cielo, me hace ganar con yo Tu besos son, todo como caramelo Tu besos son, todo como caramelo Me hace llegar al cielo, me hace ganar con yo Tu besos son, todo como caramelo Tu besos son, todo como caramelo Tu besos son, todo como caramelo Me hace llegar al cielo, me hace ganar con yo Tu besos son, todo como caramelo Tu besos son, todo como caramelo Gracias por ver el video.